El Museo de Ciencia y Tecnología de Mérida inauguró su novena sala. El Área Soberanía Tecnológica es el nuevo espacio temático donde los visitantes podrán hacer un recuento de la productividad de la empresa venezolana de industrias tecnológicas desde 2006 hasta la actualidad. Soberanía Tecnológica es la primera sala instalada por VIT en el país. El Ministro para la Juventud y el Deporte reconoció la importante inversión del Gobierno Nacional en la que se superaron los 25 millones de bolívares. Nos comprometemos, en primer lugar, con mucha admiración y reconocimiento del trabajo que hacen acá, nos comprometemos. El Ministerio de la Juventud y el Deporte seguir potenciando este proyecto, un espacio natural para la juventud. Pero además decidimos que la ruta que tenemos con los autobuses de Corpo Juventud, este será un punto que vamos a establecer como un punto permanente para que toda la juventud, de los liceos, de las universidades, niños y niñas de la patria, puedan venir a esta extraordinaria experiencia. La sala estuvo lista en seis meses. La gerente de Relaciones Públicas de la empresa VIT destacó que la proyección es replicar estas áreas en diferentes espacios del país. Afirmó que complementa los conocimientos informáticos de los escolares. Este espacio tan bonito como es el Museo de Ciencia y Tecnología de Mérida, ahora también va a contar con otra oportunidad más de dar a conocer los logros de la revolución tecnológica, los logros de esta soberanía tecnológica a lo largo de todo lo que es la producción venezolana de industria tecnológica. El presidente del Museo, Tael Romero, detalló que la nueva instalación estará disponible para los 130.000 visitantes que frecuentan el museo anualmente. Desde la Oficina de Comunicación Institucional de la Gobernación de Mérida, Isamar Prieto.